Hola, hoy vamos a actualizar un Samsung Galaxy A03 En este caso nuestro equipo tiene Android 11 y tiene también un parche de seguridad posterior al primero, al 12, al 21. Anteriormente en otro video mostré como degradarlo, pero en algunos teléfonos han tenido problemas, así que vamos a cambiar el método y en vez de degradarlo vamos a actualizarlo y después voy a subir el video para desbloquearlo con Android 12 ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, primero el equipo este hay que apagarlo y dejarlo apagadito y vamos a ir, primero conseguir el firmware Vamos a tener que esta página que es samfw.com Vamos a poner, acá me dice el nombre del dispositivo A035M Elegimos el equipo Y esto nos va a dar un listado con todos los países de Norteamérica, en mi caso Argentina Tocamos acá Tocamos acá Lo voy a buscar, esto aparece siempre abajo, así que hay que bajar Nos dice el modelo que viene con Android 11, cuando salió, bueno, todo el release de las versiones Y acá nos van a aparecer todas las versiones Y como ven, hay una sola con Android 12, que es la más nueva de todas Aquí el que ya tiene Android 12 no hace falta Y aquel que se lo deja actualizar directamente al teléfono, tampoco Este es en el caso, como en el mío, que no nos deja actualizar desde el teléfono Entonces, elegimos, en este caso, para mí es la única opción Porque si los otros son Android 12 Le damos doble clic Y esperamos que nos abra la página Y después, cuando abre Otra vez, esta pantalla se mantiene, pero abajo ya nos pone para bajar el... Ah, todavía no actualizo nada Perdón, vamos de nuevo Me lo abrió acá afuera Acá Me lo abrió en otra página Bueno, nos aparece así Sigue con el nombre, pero nos pone directamente para bajar el... 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 Firewall Vamos a actualizar A ver... A ver si esta ya... No se ha cambiado... No... No... Si que esta, esta acá está bien Bueno, una vez que está acá Elegimos una opción La que me funcionó a mí es esta Tocamos ahí Nos va a abrir una pantalla para si queremos donar Entonces... Eh... Nos da... La opción de donar, que se yo Y si cerramos... También nos deja bajar Tocamos download Y empieza a bajar En este caso... Ya me lo empiezo a bajar Si no se lo sabe... Si no empieza a bajar automáticamente Tocamos download Bueno... Voy a pausar un segundo Y... Ya les muestro como sigue Una vez que termina de bajar Nos baja un archivo zip o raro Y... Cuando lo descomprimimos En donde querramos Eh... Nos va a aparecer estos... Eh... Archivos Que vamos a usar Desde el segundo hasta el anteúltimo Una vez que... Eh... Ya tenemos el archivo listo Los archivos listos Abrimos el Odin Y... Vamos a poner... En cada uno de los botones El archivo que le corresponde El BL en el BL El AP en el AP El CP en el CP Y el CCC en el CCC Como dijimos el que dice Home de CCC No lo usamos CCC Bueno... El que es AP Tarda mucho Cuando apretamos Y lo elegimos Puede tardar 5 o 6 minutos Eh... Es normal No es que se colgó la máquina Ni nada por el estilo Es normal Bueno... Esto... En la máquina Bueno... Acá tengo un PAS Porque ya... Hice unos... Un ratito Y ahora les muestro Como se hace en el... Celular Bueno... Con el celular apagado Apretamos... Volumen más y volumen menos Al mismo tiempo Y... Enchufamos... El equipo... A la PC Mantenemos presionado Hasta que nos aparezca... Esto... Una vez soltamos esto Y tocamos... Volumen... Más... Y se pone... En modo... Download Ya con esto... En la parte de celular Ya está listo Bueno... En el... Volvemos al Olim... Ya tenemos todos los... Archivos seleccionados Y... Le damos... Como ven... Acá... Me agregó el COM Quiere decir que lo detecto Y... Le damos... Start Va a empezar a... A cargar todos los... Archivos... Y va a mostrarnos... Acá... Una barra de... Progreso Hasta que no termine Y ponga... OK No va... No hay que hacer nada Lo mismo... En el celular... El celular... También... Hace una barra de progreso... Aquí tenemos que esperar a que... Termine... Y... Después que termine... De llenarse... Se reinicie... De aquí... Ahí... Ya casi... Termina... Vuelta... Unos... Cinco minutos... Y... Unos... 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 Ahí... Está... Terminando... Y... En cuanto termine... Se va a reiniciar el equipo... y el equipo se está reiniciando tarda un poquito porque es como cuando arranca de nuevo mientras está arrancando ya como termino de actualizar no hace falta tenerlo conectado a la pc y hay que esperar que arranque una vez que arranco ya está con android 12 esto no quita que esté bloqueado si avanzamos lo único que hizo es cambiar el sistema operativo pero no se desbloquea nos dice que se realizó un intento autorizado y para confirmar que cambió el sistema operativo lo apagamos apagar, apagar y una vez que apagó apretamos volumen más y power mantenemos presionado cuando aparece el simbolito de android soltamos el power vamos a entrar al menú de recovery donde podemos ver la versión de android que tenemos unas las las demas dice A35MVU1BBH6 que es la misma versión que dice ahí Android 12 ahí se ve mejor versión A35MVU1BBH6 es todo espero que les sirva no olviden darle like suscribirse al canal y darle a la campanita para cuando hay nuevos videos nos vemos, chau